Mientras tanto, en Santiago de los Caballeros seguimos abarrotados de desperdicios, de deterioro por doquier. La ciudad está remendada por todas partes. A propósito de los remingos que tú estabas mirando, Ebares, parece que la alcaldía no tuviese respuesta para concluir cualquier cosa que inicie. Lo importante es que concluya algo porque la verdad es que le ha cogido el tiempo al alcalde del municipio de Santiago de los Caballeros haciendo y deshaciendo cosas. Tanto a desecho que todavía, después de haberse aventurado en aquel proyecto de vuelta larga donde hizo una importante construcción de apartamentos para familia pobre y el sanamiento de una fuente de contaminación de la zona noroeste de la ciudad, después de aquella construcción, la alcaldía no ha podido terminar nada. Ha desecho vías, ha comenzado obras importantes en el centro histórico, pero ninguna de ellas las concluye. ¿Y qué malo eso de que estén con ese desbarate por todas partes sin poder concluir ninguna de las obras que inicie? Intervención más que saneamiento. Esa cañada no está bajo ninguna circunstancia saneada. Tú vas hoy y las mismas condiciones que tenía la cañada antes de intervenir esa pequeña área del trayecto de la cañada y sigue igual. Sigue igual o peor. El hedor no deja en paz a los vecinos. Las viviendas adolecen de graves problemas en materia del suministro de agua potable. Hay una queja fuerte de corazón que parece que de manera noble el ingeniero Hanlet Otañez ha optado por no decir las cosas públicamente. Pero ahí hay graves deficiencias en materia del suministro de agua de las instalaciones sanitarias y de las instalaciones de agua para el consumo de los que allí habitan. En consecuencia habría que ver la calidad que siempre fue un remilgo nuestro frente al anterior síndico de Santiago. La calidad de las obras no es que hiciera tantas o cuales es la calidad que al mes a los dos meses usted tenía una edificación filtrando agua porque no la hicieron con la calidad requerida o resquebrajándose la obra o sencillamente una acera que cuando le caían dos aguaceros se convertía en arena porque la cantidad de cemento no era siquiera suficiente para cohesionar esa arena que le tiraban a eso era a eso a lo que nos referíamos y estamos en las mismas condiciones son los mismos delincuentes que están asaltando ese ayuntamiento porque por dios son distintos nombres pero el accionar parece ser el mismo y el tema es porque no recoger los desperdicios la basura el tema es porque reiniciar un trayecto de la avenida de circunvalación y no terminarlo porque desbaratar una parte de la avenida de 27 de febrero y no concluirla porque no comenzar a tapar hoyos por doquier son apenas algunas de las interrogantes que aparte del deterioro que hay y aparte del desorden en el transporte público que tenemos son algunas de las quejas que se tienen por aquí sobre el alcalde gilberto cerulle y su accionar al frente de la sindicatura una persona que nos prometió que con la fuerza del pueblo él construiría una nueva ciudad de santiago está perfectamente haciendo todo lo contrario desbaratando la ciudad de santiago así pudiésemos decir que está en el día de hoy este municipio ante la inoperancia de una autoridad del gobierno local que no acaba de arrancar y si arrancó se le apagaron los motores pero bueno dice jose durán que nos está observando en la ciudad de mao que a usted que deje el pleito que baje un poquito bien durán gracias por la sugerencia pero es que como quiera no sirve lo que tenemos en santiago entonces no es por el tono más alto o menos alto el problema es que lo que uno alcanza a ver todos los días en las calles los que andamos por las vías principales de santiago donde el deterioro es visible tenemos que decirlo lamentablemente esto no funciona no ha funcionado nuestra alcaldía ha sido un fracaso así de sencillo lo dice la militancia del partido revolucionario dominicano que confió igual que los de el pld que confiaron en que gilberto seruye sería un una tranca de síndico como dicen en el campo y no ha sido así ahora entonces hay que decir santiago es que él llegó acompañado con por una caramba yo no no quería decirlo pero es una horda lo que acompañó a gilberto salvo honrosas excepciones de gente muy buena que ha estado ahí y yo pienso más de lo debido porque hace rato que debió por dignidad renunciar a ese puesto que tiene ahí sobre toda la gente que sirve y que está ahí en el cabildo hace rato que debió abandonar eso pero él llegó acompañado de gente que desde el principio cuando se conoció que fulano iba a estar al frente de tal o cual departamento inmediatamente la comunidad lo que hizo fue un truño y bueno a dios que no coja confesado porque ese no sirve ni para votar cuál fue el primer disparate y el último del alcalde de santiago si te acuerdas el primero y el último no no el primero el último no porque él vive él vive cometiendo disparate todos los días lo recuerdo el último fue el de querer cambiar el escudo de la ciudad ese fue el primero y ha seguido con su propósito pero no un cambio no un cambio de escudo ni siquiera formalizado llamando a la comunidad a opinar sobre eso fue una suplantación fue una sustitución suprepticia del escudo de armas de la heráldica ciudad de santiago fue lo primero lo segundo fue digo lo último fue que mucha gente se quedó lo más reciente si lo más reciente se quedó con la con la dama si era caballero agarrada y el caballero con la dama con el caballero agarrado porque quería bailar el 31 mínimo bailar o que le tiraran un petardo ahí en el monumento donde no le lanzaron ni siquiera un como se llama de los cositos de místoro que tiraba los niños de antes nada nada no hubo ni fuego ni una pata de gallina ni una pata de gallina nada entonces esa fue la última situación que uno ha visto de una ciudad que repito se ve envuelta también en negociaciones non santa desde ayer yo estoy asombrado como gente que se dice ser dirigente choferiles reciben ecos de otros que están en medio de comunicaciones del país resaltando que someteran a la justicia a la alcaldía de santiago por tomar tal o cual decisión sobre la ruta del transporte público y ustedes son los mismos del negocio de ese transporte de pasajeros en la ciudad de santiago que han hecho y deshecho y ahora un tal juan martes está tronando de que sometería al alcalde y a la alcaldía ante los tribunales de justicia pero ese es un deber de la alcaldía y es además una responsabilidad de la alcaldía la justicia no interviene en los asuntos de organización del tránsito vehicular creo yo hasta donde yo sabía las decisiones la tomaba el ayuntamiento y no la alcaldía de este municipio lo que pasa es como ese personero que tú acabas de mencionar el tal juan martes que dicho sea de paso está en santiago huyendo desde san juan de la maguana anda huyendo aquí y probablemente no se atreva a volver allá san juan de la maguana sabrán los san juaneros lo que habrá hecho y sobre todo los del sector choferil pero tiene mucho que ver con el el plan renove con los minibuses que debieron llegar a san juan de la maguana y que nunca llegaron pero bueno eso es historia aparte aquí él ha sido uno de los beneficiarios directos de las problemáticas que han iniciado ahí en ese ayuntamiento de santiago con la aprobación de una cantidad exorbitante de nuevas franjas sin que las rutas precisen de tantas franjas evidentemente para repartirse unos millones de pesos porque las franjas se traducen en cientos de miles de pesos que van a los bolsillos de funcionarios del ayuntamiento muy específicos muy señalados funcionarios del ayuntamiento y de los llamados dirigentes choferiles es una pena que nada de eso va a las manos del chofer los choferes que son los que dicen que ellos dirigen y a quienes debía estar dirigida la el beneficio de esas franjas nunca han visto un peso de esas franjas el chofer no sabe de eso son los llamados dirigentes que viven de los choferes y seguirán viviendo hasta que los choferes se empantalonen y les den una pela y los saquen de ahí ese mismo martes fue el que vendió una huelga al partido de la liberación dominicana una muchísima reincidente una huelga nacional la vendió y después hizo la huelga ese mismo señor es el que quería que instalaran los parquímetros aquí pero estaba opuesto a ello y cobró por esa oposición que bueno es vivir de esa manera mientras tanto ha estado cobrando porque también el gobierno le entrega mensualmente una partida de galones de gasoil que tienen dos tanques establecidos en la ciudad en plena ciudad violando todas las normas de medio ambiente de interior y policía todas todas absolutamente todas las normas seguridad fundamentalmente pero ahí ahí tienen los tanques y venden el combustible más barato que en las bombas de tradicionales que las estaciones de expendio tienen eso es de un par de coroneles no 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 él 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 incluyó al coronel él incluyó al coronel de manera que tuviese alguna garantía porque se sentía desprotegido y por eso incluyó al coronel pero ese negocio de juan martes de la venta de combustible incluso por debajo de los precios establecidos y los tiene ahí contra vientos y mareas y cuando él siente tambalear su hegemonía tiene un grupo de gatilleros sicarios con expedientes en la policía nacional que son los que le asisten esos mismos dispararon al otro a gervasio de la rosa que no es menos que él le dispararon por eso a juan martes le cantaron medida de coerción en la fiscalía de santiago y está pendiente el expediente por esos tiros que le tiraron a a gervasio de la rosa es una un desastre lo que han venido a establecer en el municipio de santiago pero no hay autoridad que establezca controles sobre eso porque sencillamente cuando la autoridad quiere hacer algo los políticos intervienen y hacen que la cosa se apacigüe que quede todo como está nosotros estamos muy tranquilos estamos nada más que diciendo estas cosas para que no se les olvide a muchos que han pasado a ser de cerebrados mentales y a otros que todavía soñando están porque le cogió el sueño ante esa realidad pero de todo esto ya han resultado dirigentes entre comillas de choferes muertos en todo esto y la justicia tiene que actuar tiene que actuar y debe actuar y debe hacerlo rápido porque las cosas pueden seguir saliéndose de las manos la justicia no tiene las cosas controladas pese a que se conoce quién disparó contra ismael sandoval dirigente de una de las rutas y parte de de uno de los grupos ahí en beligerancia pese a que se sabe que los disparos salieron de sus propias filas que se sabe quién disparó y anda conchando ahí quien disparó la justicia no ha podido hacer nada entre josé enrique suel gilberto cerulle juan martes y gervasio de la rosa en así como rolando sánchez tienen a la ciudad de santiago en términos del transporte patas arriba la justicia no ha podido hacer nada y